Estarapotro Perú Papilón, papilón, la de rico vacilón Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo ya no, transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Siempre esto fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Música 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 Desimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Siempre esto fue tu amor mentira Si es así, sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Papi no, papi no, papi no La derrito, vacilo Estará foto, Perú Pro disciplina ESAMBRE Se comporta Fidel S José ESAMBRE ESAMBRE